Como ven gente, miren aquí hay otros, hay muchos árboles de estos No sé ni cómo se llamen, pero le digo, tienen unos frutos rojos Pero muchos Miren, allá vienen ahí, miren Nadie se los come La mayoría termina en el piso Pues nadie los come, ven La cosa gigante No sé qué era Bueno, pero nunca estuvo arriba entonces, gente, vean Nunca estuvo arriba de una de las gemelas Estuvo abajo siempre, miren Hace una, así se veía En la plaza del tuyo, 2011 Se llama Kionic Sperry No sé cómo se llame, pero ahí está su nombre, miren Como ven Así brillaba pues Yo pensé que estaba Arriba de una de las torres Fue lo que me hayan comentado Pero no Siempre estuvo en el piso Nomás que ahora ya lo cambiaron de lugar Y estas cosas No sé qué hacían 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 Para que Para que no se vea tan mal ¿Cómo ven? Miren Todo lo nuevo Eso es todo lo nuevo Obviamente Tu museo Tu cuadro famoso La de millones, ¿no? Y esos No, esos no son nuevos Esos ya estaban ahí Jaja, cálmate No, esos no No son nuevos Lo nuevo es todo lo de abajo Donde están esos árboles de avellanas ¿Cómo ven? Son puros árboles de avellanas Estos Y obviamente aquí Donde están tus cascadas famosas, ¿no? Tus huecos Aquí está uno Y el otro obviamente Que está por allá No se ve, ¿no? Pero ahí está Supuestamente Otro hueco Igual que este ¿Cómo ven? Hoy sí Las tuyas Era Lo más nuevo Las costillas El dinosaurio ¿Cómo ven? Aquí nada más Presumiendoles Cosas raras Feas Hoy sí Ahí Se promociona Hasta arriba Y Una iglesia, ¿no? Una iglesia Tipo iglú Y esto Que el chile Yo pensé Que estaba En la parte Más alta De una torre Pero no Ventura Ventura Así como lo que hablo ¿No? Puras pinches Chingaderas ¿No? Pero pues no sé Si lo arrancaron No lo querían No lo movieron Con cuidado Pues ya saben Que el desastre Estuvo chingón ¿No? Porque viene Bien desmadrado Que está Se lo saben Aquí Andamos perdiendo el tiempo Por New York Chao, chao ¿No?